Vamos a cambiar completamente de tema. Hasta este domingo se está realizando en Casa Piedra la Feria Expo Materia Prima. Un espacio dedicado a los interesados en las manualidades y artes decorativas. Un espacio que vuelve a la presencialidad luego de dos años de realizarse de manera online. Más detalles hasta ahora con Sofía Carrizo. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Me encuentro en una feria precisamente liderada en su mayoría por mujeres aquí en Casa Piedra, en la comuna de Vitacura. Se trata de la Expo Materia Prima con la consigna Hechos en Casa. La reunión de la masa de 70 emprendedores, emprendedoras, artesanos y artesanas. Y quienes también cuentan con un conocimiento único para demostrar sus productos y también buscan volver a reencontrarse con los asistentes. Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar en esta Expo? Podemos encontrar una variedad de técnicas en joyería, manualidades, papelería, pintura, entre otros. Y por lo mismo me encuentro con una de estas emprendedoras, Catalina, quien fabrica telares de madera. Catalina, muy buenas tardes. Cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. Hola, buenos días. Mira, yo me dedico a fabricar telares. Fabricamos telares de madera. Somos un emprendimiento que llevamos alrededor de 15 años fabricándolos. ¿Cuánto te demoras aproximadamente en fabricar este producto? Mira, en fabricar desde el principio, así de un telar, nos demoramos aproximadamente 3 a 4 días, más o menos. Desde que empezamos, desde que elegimos nuestra madera, que es madera nativa chilena, hasta que terminamos con el lacado a mano que hacemos con el telar. ¿Te viste afectada por la pandemia? ¿Cuál fue tu situación? Mira, en el periodo de pandemia hubo un auge con las manualidades y todo eso. Pero además, el único problema que tuvimos fueron con los proveedores, como te comentaba, porque hay falta de materiales. Ese es el problema que tenemos. Pero en sí, las manualidades, yo creo que ahora en pandemia ha habido un auge. Por último, para la gente que está interesada en comprar este telar de madera, ¿dónde te puede buscar? Nosotros estamos ubicados en Maipú. Nos pueden visitar también en nuestra página web, que se llama ruecasytelares.cl. Ahí ellos pueden comunicarse conmigo y mandarme mail o mensajes. Muchísimas gracias, Catalina. Bueno, ya escuchábamos las palabras por parte de una emprendedora quien, tal como lo comentaba, fabrica telares de madera. Y tal como también lo comentabas tú, Nico, en un principio, si bien esta es la versión número 76, hace dos años que no se realizaba esta feria a causa de la pandemia. Bueno, además de los puestos que se encuentran en esta carpa, a un costado, al aire libre, se están realizando talleres de la mano de los mismos expositores de quienes están realizando clases y demostraciones en el uso de diferentes materias y técnicas. Gracias por lo mismo y para conocer, obviamente, más antecedentes, pasemos a escuchar lo que nos dijo la directora de esta expo. Aquí tú puedes encontrar desde los materiales para hacer algo y también productos terminados. Aprender distintas técnicas de la mano de los talleristas también, de los expositores. Cómo poder hacer de tu emprendimiento también una manualidad que guste, que te lleve, que te cautive. Hay miles, miles de productos que puedes encontrar, un pincel, una pintura, un scrapbook, papeles, cosas también de comida, por ejemplo, unos ricos caracoles en conserva, un mundo. Todas las cosas que tú haces con tus manos puedes encontrar en este espacio de creatividad. Bueno, escuchábamos las palabras por parte de la directora, en quien también nos contó que esta expo, esta feria está dividida en dos bloques para evitar posibles aglomeraciones. Esta sería desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de ahí desde las 3 hasta las 7. Si bien nos comentaba que para asistir ya las entradas, digo, estaban todas vendidas, se espera que se realice este evento de similares características en un futuro no muy lejano. Así que para la gente que está interesada y quiere asistir en una próxima versión, puede ingresar a la página expomateriaprima.cl. Así que nos despedimos desde acá, desde la comuna de Vitacura, para seguir viendo cómo se está desarrollando este evento. Perfecto, Sofía. Muchísimas gracias. Un abrazo. Que te vaya muy bien.